Música Y Jorvi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a LUNED En los juegos del hambre, comienza la semana, yo solo quería dar un buen día, buenas tardes, buenas noches, un de donde seáis Y también deciros que hoy no me encuentro, yo solo estoy acompañado aquí de una persona muy especial que hacía bastante que no se pasaba a grabar por el canal Me han quitado el hacha, así que Niga, sal cagando hostia de aquí, que hay tíos con el hacha ¿Qué es el señor? Bueno, ya te he presentado sin quererlo ¡Nigui, ¿cómo estás? ¡Ostras, que me matan! ¡No! 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 ¿En serio te han matado? Un tío por la escalera me ha dado por el culito ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es... está aquí, míralo, maldito Northlight, ya está tío, tienes que matarle Voy a por él, no, 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 voy a por él, lo veo ¡No! ¿Pero no tienes espada ni nada? Sí, 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 hostia, se va a liar, mira, mira ahí, mira ahí la que se está liando, tú ¡Venga, hasta luego! A ver, a ver, a por el North, el North es mío Strife, Strife, North es mío, quítate de en medio, Strife, quítate de en medio, North es mío Venga mi muerte, a por él Ven aquí, pequeño Ven aquí, que te voy a poner mirando pa' Cuenca como le hice a Masi el fin de semana pasado ¡Pum! 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 ¡Farfa la vendetta, chavalístico! Madre mía, tío, mira ¿Ves esos pantalones de Aurora? Eran míos, y ese casco también ¿Que en los pantalones de Aurora? Pues me los pongo Y el casco en Masi, me los pongo Tío, cuidado, que no vaya a ser que huela a caca o algo, ¿sabes? Las olivas antes de... Tío, a ver, ¿en serio te ha dado tiempo a geñirte tan rápido o qué? Es que me estás pegando por atrás, tío, no sé, el esfinte de... Oye, pero cuando te pegan por atrás no se supone que te lo... ¿Qué? ¿Pero por qué estamos hablando de esto? No sé, cosas tuyas Y bueno, aquí estoy acompañado de... Ah, sí De nadie, que más está muerto Bueno, soy tu ángel de la guarda Masi ¿Y cómo hace tío full iron ya? Para eso te invito ya a grabar, para que te me mueras así, nigga Hombre, a ver, a ver, si yo te ayudo, yo soy tu... Madre mía, este no será pro caña, ¿no? No, no Este así está menos Bueno, voy a quitar tus patalones que huelen a caca en el 7-1 limpio Tío, ¿viste el pro caña ahí? El tío, yo creo que... El rollo de anticiparse no lo tenía muy bien pillado también, ¿eh? El tío lanzó la caña como si fuera una escopeta a balines ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Saca! Pero la cara estará en la casa gritando en plan ¡Este es Turpak, eh! ¡Este es Turpak! Estaba en la casa diciendo ¿Por qué no le di? ¿Hay algo mal en este juego? ¿Algo falla? No le di, yo prometo que estabas tirando bien la caña El levi mod El levi mod Arriba tienes a uno Ya Va, va, Furcota Va con... ¡Adiós, Parguela! Vale, lo he visto y no he visto Dice, bueno, ya hasta 10 segundos estaba... ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, mira mi equipo de la noche a la mañana, chavalístico Madre mía, tío Va a estar chetado Vale, voy a festearte a ver si hay alguien cerca Porque es que ya solo quedan 8 personas, tío ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué has hecho con el mundo, tío? Se llama... El mundo está más poblado Se llama Destrucción Dermi, ¿vale? Yo aquí voy a dejar un montón de cosas que no debería dejar aquí Porque obviamente si las encuentro alguien puede llegar a ser peligroso Pero ¿sabes qué pasa? Luz, fuego Nada, ahí nadie va a pasar Que me da igual O sea, si la gente... Yo siempre lo digo en los juegos del hambre Si... ¡Eh! Tire mi bota de hierro ¡Eh! Me la pela Iba full hierro Creo que tiré la bota de hierro Pero ¿sabes qué? Más sí ¡Que me da igual! Vale, Manu He encontrado una persona Está justamente en la estación de bomberos esa Donde encontraste al tirantes de la caña Ahí tienes a uno En la parte de arriba Escúchame Si quieres ir a darle amor ¿Por qué bomberos y no trenes? Pregunto, ¿no? Y así es buen rollo No sé, es como bomberos, ¿no? Porque tiene así como por dentro el río Ese plan ¡Eh! Que hay una emergencia Esto es una estación de trenes ¿Aquí dice? Eh... No, no, no Yo digo... ¿Te acuerdas la...? ¡Oh! ¡Ahí hay dos! ¡No, team! Team, 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 team Vale, voy a por el team Que si me quito el team de en medio Tengo probabilidad de ganar la partida Tú sabes que yo siempre voy a por lo difícil Más, esta partida ha habido de todo Ha habido la muerte del niga La venganza del niga Y ahora va a haber un killing team ¿Quieres que me cargue al team por team? ¿Por qué has dicho? Estoy con el niga Son team de 3, team de 3, team de 3 ¡Waah! What the fuck ¿Qué? Ahí está el esquema uno, eh ¡T team de 3! ¡Pero qué! Esto... Esto es un abuso, loco Ya team de 2 es un abuso Porque de 3 ni te cuento Viene uno atrás a matar a uno del team de 3, eh Lo estoy viendo Es tu compañero Se llama RecPVP Es tu amigo Vamos, Rec Hay que liarte con él Mira Manu intentando frenar la ola Tsunami Se están busteando Vale, Cuidado Muy buena Ahí Ese, ese weh Ese weh Ese ahí Todo épico Vale Ha matado a uno del team de 3 Ya solo queda ese del team de 3, eh ¡Vamos! ¿Qué? ¿Te has quedado sin team? Eh, mira Dale Te has quedado sin team Ven aquí Te has quedado sin team Venga Hasta luego team de 3 Lo... En verdad ha sido gracias al tío que... ¿Sabes? Al tío ese que se los ha matado A toques Ese tío ahora irá más che toques Yetadín Pero oye, mira Me da igual Va como tú, más o menos Tiene, eh... Pechera de iron Botas y casco de oro Y pantalones de cota Y ya la de maché Que hay 4, tío Dios, la que hemos liado, chaval La que le hemos liado al team de 3 Yo y el señor ese Que no sé si es suscriptor o no Pero si eres güey Desde aquí Me cago en la foca De tu madre Que grande eres, chaval A ver, ¿quién era? ¿Hay rec? El rec, sí ¡Oh, Zenon! Zenon me suena un montón Hola, Zenon Va full caca, tío Es el único que va full caca Puedo ganar aunque lleve una espada de piedra Porque van todos cacotas, eh Mira, y se van corriendo, eh Cuidado, mano ¿Ah, se ha tirado? Madre mía, que trabíjarte Cuidado que te viene el otro por detrás Te quiero hacer la rapiñita Ahí, ahí Qué buena, primo ¡Vamos! No voy a dejar que... No voy a dejar que se me escape esta partida en las manos Con lo guapa que ha salido, eh No voy a dejar que... El otro está shifteando El rec de ese está ahí escondido tu pussy, eh ¡Vamos! ¡Ao, primo! ¡Venga, hasta luego! ¡Pipan! Tío, si mata a alguien con un lingote de hierro Un lingote de... ¡Oh, espérate! Mejor me hago un mechero y voy a tomar por cubo Que con el mechero la lío Aunque en esta partida no voy a hacer la del fallar Tú sabes cuál es la del fallar, ¿no? Tú sabes que yo tengo que terminar todas las partidas ¿Cuál es la del fallar? ¿La que no falla? No, la del fallar La del fallar, la del fueguito ¡Ostras, que se cheta, tío! Que se cheta Vamos, Manu Última kill de la partida Tía muy poca vida, tío ¡Uf! Vale, vale Regenera, regenera Yo creo que este tampoco tiene que tener mucho, eh Muy buena ¡Vamos! ¿Cuántas flechas las has cazcado ya? No, no, cuatro por lo menos, eh No puede salir de ahí ¡La del fallar! ¡La del fallar! ¡La del fallar! ¡La hago la del fallar! ¡La hago la del fallar! ¡La hago la del fallar! ¡Se muere! ¡Vamos, la del fallar! ¡La del fallar! ¡Sopla! ¡No, no le soples! Tío, ¿por qué ha soplado? Que se le ha ido el fuego Tú eres tonto ¡YEEE! ¡YEEE! Madre mía Jugada destacada ¡Masi! No seremos tú y yo el team más perfecto de Minecraft, ¿no? Sí, sí ¡Vamos! Escúchame ¿Has visto qué pedazo de partidazo? ¡Dios, me he hecho ahí los combos, yo! Madre mía Si no llegaste por el Niga No hubiese podido ganar esta partida No hubiese podido llegar hasta aquí Así que le agradezco a Masi Su grata compañía Y su gran actitud en la batalla Como me ha quitado al team de T-Q Para que yo pudiera Pues escapar Y poder matar a uno Y así alzarnos con la victoria Así que Niga, este vídeo te lo dedico a ti Gracias Fue gracias a mis pantalones Y unos de caca, lo sabes, ¿no? ¡Un besito! Ay, hasta la próxima ¡Chau! Madre mía Madre mía Lo que tiene que hacer uno por los amigos Pues nada Ahí veía el Niga ¿Eh? ¡Eh! Que me ha pedido una segunda oportunidad El Niga quiere... Eh... No ¡Otra! Tío, ¿por qué no me ha dejado coger el cofre? Si él no lo iba a coger El Niga quiere que le dé la oportunidad De redimirse Y de demostrar que es un pro PvP En los juegos del hambre Así que se la voy a dar, ¿vale? Niga, te voy a dar la oportunidad De que... De que me demuestres que eres el mejor El más crack Eso sí Solo te pido un favor en esta partida, ¿vale? Vale, dime Tienes que carrilearla Tienes que ser el mejor El best El top kill Tienes que demostrar que eres el fruto amo Para que los güey digan Coño, han repetido la partida Pero ha merecido la pena, ¿vale? Vale, vale Yo ya voy muy chetado O sea, mírame Ya tengo hacha y todo Pim pam Yo te protejo, ¿vale? Tú te chetas Y yo soy tu guardaespaldas Ya sé que es de poca confianza Pero es tu guardaespaldas Vale, vale, vale Escúchame Me gusta esa motivación Si tú vas motivado en ese aspecto Oye Yo lo voy a respetar Y bueno, güey La verdad es que pensaba despedir el vídeo Pero lo he hablado con el nigga Le he dicho ¿Qué? Otra más Y así te haces una buena partidilla Y me ha dicho Pues sí Tengo para una espada de diamante Así que vamos al centro ya Y eso que nos llevamos por el culo Mira el nigga Mira como carrilea Que casi lo mata a un Steve desnudo Madre mía Pero será el más pro de Minecraft, ¿no? Oye, tío Que soy nuevo en esto De ser portero de discoteca Tengo que ir a clases de kickboxing Y cosas de esas Ahí tienes tu espada de hierro Le digo Tienes que marcar tendencia en esta partida Tienes que ser el fruto Vamos Tienes que limpiar a todos Viene un Steve y casi lo mata Te llega a matar el Steve Y te echo del vídeo Y vas a tomar por cubo La segunda oportunidad está bien Pero las terceras oportunidades Es pasarse ¿No crees tú, compañero? ¿Tú no has escuchado eso de Nunca te fíes de un Steve? Pues eso es lo que ha pasado Yo pensé que iba a ser un marco Pero lo hemos pensado, pipa Tengo un bote, lo único ¿Quieres un bote? Pido pedernal y me ofrece No, si es que Es que no tengo nada Dat compañía, bro Yo tengo eso Mira, aquí arriba hay un jugador Y ahí hay Otigo que no sé hablar Seguramente sean team Y bueno, wey, ya sabéis El que Hay muchos wey Que siempre piden partidas más Más grandes Otigos que piden partidas más pequeñas ¿A qué te refieres con lo de Grandi y Pequeño? A tiempo Que me piden que dure más O que dure menos Dat combo, niggi Entonces Uuuu Como esquiva el Manu ¡Pau! 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 Primero te pegas Ya cuando vas bonita Es así No, por favor No me bates ¿Tienes caña o quieres caña? Eh... Bueno, bueno Sí, para ayudarte, ¿no? ¿Tienes dos cañas? Toma Sí Entonces Yo sé que hay algunos Que os gustan los vídeos más largos Y otros más cortos Entonces he decidido Hacer este vídeo un poquito más largo Y a los que os guste El vídeo más corto Que no os gusten Que dure tanto Pues veis la primera partida Y con eso os quedáis satisfechos Y al que os guste Los vídeos un poco más largos Madre mía Voy a tirar toda la basura Porque si no ya No sé ni Ni dónde digo Y al que os guste Los vídeos un poco más largos Ya está, tío Es que Es que Lo que podéis hacer Pues Os lo veis entero Y si no A los que no os gusten Los vídeos tan largos Pues también tengo Una solución para vosotros Oye En vez de Decir Manu Sube dos vídeos Como son dos partidas Os veis una partida Tranquilito Aunque esto lo debería haber dicho En el primer vídeo Pero bueno Os veis una partida tranquilita Os vais a comer A entrenar A jugar por ahí con los amigos Lo que queráis Y cuando volváis Os veis la siguiente partida Y así es como Dos en uno Dos vídeos en uno ¿Qué? Y es que no lo dijimos Porque nos pilló de imprevisto Porque nosotros íbamos jugando Una partida solo Pero es que claro Me mataron al principio Encima fue todo tan fugaz Que queríamos jugar más Es que Masi me lo ha recordado Masi me ha dicho Manu Que me mataron nada más De empezar Mira Empújamelo para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Vale, vale Mira Mira, te lo empujo yo Te lo empujo yo A ver Le he dado de lado Le he dado más o menos Hacia donde tú Vale, vale Se sale Hay que ir a por él Yo lo desconcentro aquí Otra Sale Sale a por ti Que salga No sale No sale Estoy en corazón Manu Hostia ¿Cómo que estás en corazón? Si, si, si Me ha dado un combo bombo Suculento Este es bueno Este es bueno Vamos Espújame Burs 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 Vale, vale Burs Con el puño Con el puño Con el puño Bájate, bájate, bájate Que aquí hay con Dos diamantes Pa' ti, Niggi Vamos Cuidado No vais a quitar Me voy a ahogar Me voy a ahogar Respira, Manu Yo creo que llego Creo que lo puedo llegar a conseguir Hostia, tengo un casco ¿Verdad? Que yo iba sin casco Por eso estaba recibiendo Tanto daño ¿El qué? Manu campeón de apnea Que es eso de aguantar La respiración bajo el agua ¿Sabes? Pues dice que no te acostarás Sin saber algo nuevo Pues ya está Hostia, este va full iron Mira más Y tu full iron Madre mía No será el tío más pro del mundo Vale, estoy contigo Voy al agua Me voy al agua Y me muero Tengo dos corazones y medio Vale, voy a intentar salvarte Hostia, no, no, no Con dos corazones A ver, a ver Compañero Vamos a jugar con cabeza Estamos los dos en la mierda Toma Estamos sin healing ¿Quieres un casquito? Y aquí tienes Una espada de diamante tú ¡Wow! Entonces, vamos a jugar con cabeza Vamos a intentar hacer tu espada Y ahora nos enfrentamos a este Si nos enfrentamos los dos A tres corazones y medio Lo más probable Es que nos mate a los dos Entonces Le voy a spamear En lo que tú crasteas Venga, crasteate la espada Yo no dejo que se te acerque ¿Seguro? Tranquilo, sí, sí No confía en mi puntería, tío No confía en mí Mira, pan Ya está, yo tengo la espada Pan 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 Y tú no confiabas en mi puntería, tío Vamos, piflaco Vamos ¡Eh! ¡Se la vio! ¡Uh! ¡Madre mía, el nigga! En verdad estamos haciendo un poco la guarra ¿No? Estamos haciendo demasiado To be one Pero oye Es la única manera que tenemos De llegar los dos vivos a la final La única manera que tenemos es Hacer la del teaming ¿Te gusta ser teaming? Sí No ¡Hostia, Masi, quedamos cuárticos! ¡Vamos ya a la final, tío! ¡Oh! Chubichu ¡Lol! Ojalá que sean team Porque si son team vamos a poder jugar tú y tú ¡No! Ven, Masi, ven Ven, Masi, ven ¡Corre! ¡Ah! ¡No! 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 Ya está Ahora, 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 Manu Te vas a cagar Haz team Haz team, Masi Haz team con ese Team, 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 team Team, 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 team Soy fans ¡Vale, vale! ¿Te hizo caso? Si ese tío supiera que estaba bajo un corazón Te hacía caso leche, ¿sabes? Polín es mi amigo Míralo ¿Pues tú qué estás haciendo, Ticko? ¿Todos los de la partida o qué? ¡No! ¡Que me cae de mi vida! ¡Ah! ¿Tú estás haciendo Team con todo los de la partida o qué? Toma, el bote de la paz ¡No! ¡Polín! ¡Polín quiere Team! ¡Vale! Tengo a dos fuera del mapa Esos ya se mueren solos Y ahora solo me quedas tú No, 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 no ¡Me piro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! Me he quedado glitchado ¡No, no te voy a hacer la guarra, coño! Sal de ahí, anda Sal de ahí ¡Vamos a pelear bien! Venga, va Ven Eh, ponte tú por aquí ¿Vale? No, por aquí Por aquí Y yo me pongo allí Y hacemos una cuesta Pero por aquí, por aquí, o sea, para contar Uno o diez pasos Venga, va, contamos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Allí hay uno, seis Siete La de la baguette La de la baguette La de la caña No Que me mata No, no Tío, decías que estabas un corazón y medio, cabrón Te he pegado cinco seis y con la N y no te bajaba la vida El otro estaba volando El otro no sabe qué hacer con su vida Espérate, le podría quemar de esta manera ¿Cómo lo dejas ahí? ¿Cómo lo vas a quemar? No puedes, ¿no? Hostia, pues el mechero se ha roto, o sea, que el uso lo ha dado ¿Qué hace este? Tú puedes estar aquí dos años jugando ¿Pero qué cojones? Espérate, ¿cómo lo hago para que sea gracioso? No Que me caigo yo Ay, que te quedas muy bugeado No No No, que pierdo No 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 Vamos, que lo matas, que lo matas Plimflons con Elaine en el culo Mientras el otro está sin poder moverse, ¿no? Bueno, la magia potencia En verdad, sí un poco abuso Porque el otro no podía moverse Estaba ahí contra la pared en plan de El otro estaba así, ¿sabes? El otro estaba en plan de Kill me, please Kill me Y yo Pues ok Si os ha gustado el vídeo Un will like como siempre Sí agradece Para más juegos y todo otro hambre A la próxima semana Y Niga, muchas gracias por acompañarme como siempre De nada, guapo Chao Ahora sí, adiós Chao Chao